Presentación de los alumnos de Nachi Acevedo con la canción Somos el Mundo El día llegó, no hay momento que perder Hay que buscar y unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar, que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos, no hay nada que temer Para triunfar tenemos que entender Somos amor, somos el Mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar la fe que nos puede salvar Juntos tú y yo De corazón Que sepan que importantes son Que su pesar sentimos todos también Y que en nuestros sueños queremos ayudar Con compasión, firmeza y hermandad Somos amor, somos el Mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza Llenos de esperanza Podremos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Cuando alguna vez te canses de luchar Recuerda que estaré a tu lado sin dudar Te daré mi mano Para juntos aprender La manera de poder vencer Somos amor, somos el Mundo Somos el Mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza Podremos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor, somos el Mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza Llenos de esperanza Podremos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor Somos amor, somos el Mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza Podremos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Juntos tú y yo Llenos de esperanza Hábia, no te he tirado unido Pero más que nada son mi manos Tú vas a dar para abajo Eso es cuando da la mano Tú no eres mi hermano Yo no es mi hermano Yo me mandilo a lo que ya no te hacé Que te acusas de estamos claro We have the word of the word We have the children And the rain can ring in now We just reveal this Somos amor Amor Somos el Mundo Ventura Y tú no es mi herido Es un grito mundial que retombe en tu nación Somos el mundo larga, saca un solo corazón Somos latinos unidos en una canción Por poderosa ambición, yo llevo la bendición por fe Haití renacerá del polvo y la ceniza Cada niño tiene el derecho de llevar una sonrisa Dale la mano, hermano Si me recluso en la tierra Y recibe el tesoro de los cielos Somos amor, somos el mundo Somos la luz que en un pecorado lo más oscuro Vamos a revivir de nuevo juntos tú y yo La fe y la esperanza que un día se acabó Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos desatar la fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor, somos el mundo Somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar la fe que nos puede salvar Podemos rescatar la fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro